Pues yo soy Blas Córdoba, el quejío, para todos mis amigos y para todos los que quiera escucharme. Los ladrones de hoy día, ya no atacan a los bancos, atacan a las personas. Los ladrones de hoy día, ya no atacan a los bancos de hoy día, ya no atacan a los bancos de hoy día, ya no atacan a los bancos de hoy día. Y que todo va a viernes y me lo dicen. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?